¡Hola niños! Soy la tía Jenny y hoy día comenzaremos nuevamente el taller de Zumba. Espero les guste y sigan todos los pasos junto conmigo, ¿ya? ¡Yepita! ¡Para un lado! ¡Para el otro! Le digo, nena, como tú ya no baila. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. ¡Prasitos! Suena la música y lo que yo quiero. Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice, yo no quiero. Pero se complica la rodilla. ¡A el otro lado! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Otra vez! ¡Piki, pi, 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 pi! ¡A la izquierda! ¡Piki, pi, 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 pi! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, se va pa' la derecha! Ahora, brazitos. Ahora nuevamente, manos de la rodilla. Al otro lado. A la izquierda. A la derecha. Nuevamente. A la izquierda. A la izquierda. Digo, ya no quieres bailar. Ahora. Digo, adelante. Lo único que quiero es bailar. Veme estar a la vuelta y te digo, hola, ella me dice, brazo. Le digo, nena, como tú, ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Eso suena la música y lo que yo quiero. Ahora al otro lado. Bailar contigo, nena, pero yo no puedo. Lo puedo, me dice, yo no quiero. Al otro lado. Al otro lado. A la izquierda. A la derecha. Nuevamente. Al otro lado. Ahora. No sé lo que le pasa. Conmigo ya no quiere bailar. Ahora. De verdad no entiendo qué pasa. Yo soy todo grande. Esa es la difícil y ella. Conmigo ya no quiere bailar. De hecho es todo, pero de verdad no sé. Conmigo ya no quiere bailar. Ey. Muy bien niños. Muy bien niños. Espero les haya gustado. Y saben que no se olviden. Después de finalizar nuestra actividad, tenemos que hidratarnos. Miren. Aquí tengo agüita. Entonces como vamos a tenerla muy cansados. Y con harta sed. Vamos a tomar agüita para hidratarnos. Espero les guste. Y no se olviden. Sigan todos los pasitos. Besitos. Los quiero ya. ¿Vale?